Una cuestión que yo creo que a esta comisión le va a venir muy bien, que nos centremos en que aquí lo que ha habido ha sido una burbuja financiera y una burbuja inmobiliaria. Creo que eso nos ayuda a aproximarnos al problema. Probablemente no vamos a coincidir en cuáles son los motivos ni cuáles son las soluciones, pero por lo menos sepamos cuál es el objeto de la comisión. Yo difiero en una cuestión que ha planteado usted, y me voy a referir a un documento que me parece que ilustra, referido a la comercialización de los productos financieros, en concreto a la circular 6-2010, donde ya se habla de la autorregulación de la publicidad de los productos financieros y la posibilidad y la capacidad de autorregulación que se les dota en el 28 de septiembre de 2010, estando usted al frente del Banco de España, se les dota la posibilidad de que se produzca por autorregulación. Evidentemente, las consecuencias no son buenas. Cuando a las entidades financieras se les deja el marco de la autorregulación, normalmente las consecuencias suelen ser malas para los consumidores, buenas a veces para sus balances, otras veces no, pero evidentemente son malas para los consumidores. Y me preocupa bastante que usted haya dicho que ustedes se preocupan solo de los balances de los bancos y no tienen nada que decir acerca de la situación de los consumidores, cuando evidentemente el valor reputacional de las entidades financieras afecta al sector financiero. No es una cuestión menor que los bancos saquen a los ciudadanos en este país, no creo que sea una cuestión menor aplicándoles contratos de adhesión absolutamente abusivos, según ha ido desgranando la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y hay algo que ha dicho usted que tiene mucha razón, que es la burbuja del crédito y el problema del sobreendeudamiento, que ahí es donde tenemos el nudo gordiano. Pero es que esto tiene una relación directa con el mecanismo de titulización, con el hecho de vender para generar que se fue articulando en torno a la titulización y cómo se convertía en un sistema financiero excelentemente rentable para los excedentes de liquidez de muchos sitios, entre otros del norte de Europa, para los especuladores que, lógicamente, obtenían pingües beneficios en el aumento desorbitado del precio de la vivienda que se encontraba bajo el monopolio del sistema financiero a través de unos contratos absolutamente abusivos. Sigue sin contestarme a una pregunta muy concreta que le he hecho. ¿Por qué en este país no se comercializaron contratos de préstamo hipotecario con limitación de responsabilidad en aplicación del artículo 140 de la ley hipotecaria y fueron todos, por el 105, con responsabilidad ilimitada? Es decir, que había un control monopolístico del mercado por parte de las entidades financieras en detrimento de los intereses de los ciudadanos de nuestro país aplicando una legislación que luego ha devenido en ilegal a nivel europeo en cuanto a las ejecuciones hipotecarias. Y no me ha contestado tampoco, y termino ya, en por qué no se produjo, si, como usted dice, no era una cuantía tan grande, pero si era un sufrimiento enorme el que se estaba produciendo con las masivas ejecuciones hipotecarias en nuestro país, por qué no se produjo un rescate ciudadano, un rescate a la gente, que en ese momento lo estaba pasando mal y que en muchos casos perdió su vivienda en procedimientos de ejecución hipotecaria en las que no se pudo defender y fueron condenados a deudas perpetuas en el marco de procedimientos de ejecución hipotecaria declarados ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo lamento, pero el problema que tenemos es que este formato es un horror y este formato no nos permite llegar al objeto que tiene esta comisión que es la posibilidad de aclarar lo que ha ocurrido en este tema.